Se puede decir que la primera lectura de hoy, tomada de Isaías, es como un canto a la providencia. Que el Espíritu Santo me ayude para explicar esta frase. ¿Por qué un canto a la providencia? Porque mira, nos habla de la sed que padece el pueblo. El pueblo que tiene la garganta reseca. El pueblo que se muere de sed. Y dice el Señor, yo voy a hacer ríos para ellos. Alumbraré ríos en los peladeros. Tú recuerdas seguramente como cuando el pueblo iba por el desierto, precisamente, pasó por una sed espantosa. Murmuraron contra Moisés. Parece que Moisés mismo tuvo una cierta incredulidad. Pero finalmente, Moisés hizo caso. Dios le dijo que golpeara con su vara, golpeara una roca y de allí brotó agua. Agua que brota en el desierto. Agua que brota en el desierto. Es la misma idea que aparece en la primera lectura de hoy. Montes pelados y sin embargo, de ellos Dios hará brotar agua. El milagro de Moisés en el desierto, el milagro del agua, es absolutamente admirable. Otros santos han hecho cosas parecidas en el nombre de Dios. Se recuerda en algunos lugares del norte de Colombia, se recuerdan milagros del gran misionero dominico, San Luis Bertrán. Y uno de los milagros que se recuerda es precisamente con el agua. En una gran sequía que hubo, el santo hizo oración y se encontró un pozo. Y yo recuerdo haberle escuchado a mi papá, cuando ya era un hombre muy mayor, decir que hay lugares allá del norte de Colombia, la zona del Atlántico, Bolívar, donde se encuentran pozos que la tradición conecta con San Luis Bertrán. Y la devoción popular dice que aunque los demás pozos puedan llegar a secarse, los pozos de San Luis Bertrán no se secan. O sea que Dios hace esa clase de milagros. Para uno puede resultar como increíble eso, y siempre habrá gente que dude, pero la verdad es que Dios es maravilloso, y Dios sigue haciendo maravillas. Sin embargo, este texto también debemos aplicarlo más allá del agua física. Pensemos, por ejemplo, una persona que está en una sequedad espiritual. Una persona que está pasando por un desierto en su oración. O una persona que se siente rechazada, que se siente marginada. Por cualquier motivo, en su familia, en su comunidad religiosa. Esa persona está pasando como por un desierto. Y Dios le habla a esa persona y le dice, yo soy capaz de hacer un río para ti. El 14 de diciembre se recuerda a San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz fue sometido a un horrible desierto. En aquella época, los conventos, por ejemplo, de los carmelitas, tenían autorización para formar, para construir en sus instalaciones, una especie de cárcel. Así como se oye una cárcel. Eran conventos con cárcel. Y la cárcel era para castigar a los frailes que cometían ciertas faltas. Una cosa que nos puede parecer muy extraña a nosotros. Bueno, pero había esa cárcel. Y en esa cárcel, o a una de esas cárcel, llevaron a Juan de la Cruz. Fray Juan de la Cruz. Obviamente no merecía esa cárcel. Entonces, imagínate lo que es llegar a esa situación. Imagínate lo que es llegar a ese estado lamentable por una condena injusta de tus propios hermanos. Pero ahí, en esa cárcel, Dios hizo brotar un río. Un río de inspiración. De manera que una gran parte, no sé qué tanto, pero una gran parte de la obra de Juan de la Cruz sobre la noche oscura, que es un deleite de inspiración, pues fue un río que Dios hizo brotar para Juan de la Cruz en la cárcel. En la cárcel, increíble, en un peladero. Entonces hay que tener esa fe de que se cumple lo que dice el profeta Isaías. Porque lo dice Dios a través de Isaías. Que aún en las circunstancias más adversas y en los peores peladeros, Dios hace maravillas. Y es capaz de hacer brotar ríos para los que más tienen sed. La gloria para Él. Amén. Gracias. Gracias.